Devolver amor por amor es el lema del jubileo que la Iglesia celebra desde el pasado 27 de diciembre con motivo del 350 aniversario de las revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. En el contexto de esta celebración, la parroquia de Fuenzalida será consagrada al corazón de Jesús este sábado a las 8 y media de la tarde. El señor arzobispo de Toledo presidirá la Santa Misa y bendecirá el monumento que se ha elaborado y que quedará expuesto en la fachada de la Iglesia como recuerdo de esta jornada. Bajo el lema Devolver el amor por amor comenzaba a finales del pasado año un camino jubilar que concluirá en la solemnidad del corazón de Jesús el próximo año en el que se conmemorará el aniversario de la última y gran revelación del Señor a Santa Margarita María de Alacoque. Con el gran jubileo de fondo, la parroquia de Fuenzalida decidió que era el momento propicio para consagrarse al corazón de Jesús. Junto con esto también podemos añadir el hecho de la renovación que ha habido en Fuenzalida del apostolado de la oración de ser una junta muy envejecida y por tanto un tanto de mantenimiento ha habido un renuevo dentro de lo que es la junta y a partir de ahí un deseo también de hacer cosas nuevas. Aparte de estas razones, en Fuenzalida encontramos el colegio concertado que gestionan las hermanas de la caridad del Sagrado Corazón de Jesús que con su presencia y labor estimulan la devoción al Sagrado Corazón, conservando así el espíritu de su fundadora. A parte de ir conservando todo lo que es la vida ordinaria de la parroquia, a veces es necesario un estímulo, un acontecimiento, un evento que diríamos ahora, no tanto por hacernos notar sino porque es un momento de gracia, no solamente para la parroquia a nivel de comunidad sino también personalmente, que al final de lo que se trata es de que se consagra la parroquia pero los hogares y los que consagramos cada uno personalmente. El viernes 14 de junio a las 8 de la tarde comenzará una vigilia de oración al Corazón de Jesús y a las 10, Family Night, por las calles de Fuenzalida. Atrás quedan meses de preparación y de compromiso por parte de todos con la certeza de que el sábado no es la meta sino el comienzo de una nueva etapa. No se limita a un acto concreto de un día sino que lleva a un proceso de preparación exterior pero sobre todo interior. Para ello desde la parroquia todo el curso pastoral lo hemos centrado en potenciar la devoción al Corazón de Jesús, en promocionar también y conocer más acerca del Corazón de Jesús y para ello hemos tenido diferentes conferencias a lo largo del curso, también se han hecho oraciones, se ha potenciado mucho más la participación en los primeros viernes de mes dedicados al Corazón de Jesús. A las 8 de la tarde este sábado comienza con la procesión, con la imagen del Sagrado Corazón por las calles de Fuenzalida, este acto que continuará a las 8 y media con la celebración de la Santa Misa que presidirá el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez. Después de la celebración será la bendición del Monumento al Corazón de Jesús y la oración de consagración. ¡Gracias! ¡Gracias!